No se rían, no se burlen de su buen juglar, que ha venido a presentar más de vos sin igual. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 ¿Trabaja asistente de alcaldía? Sí, es que ya no sale. ¿Desde qué fecha no está laburando en esta institución? Este cargo también es de confiante, ¿no? El alcalde es una de las personas que va acompañando al alcalde. ¿Desde la salida del alcalde o Florez? No, creo que es un mes amplio, que ya está, que ya está. Entonces ya no perciben ni una remuneración del municipio. ¿Desde la tierra? No, la verdad es que no es lo que ya está perdido. ¿Ya lo está? Sí, lo quito ya. Ya. No se rían, no se burlen de su buen juglar, que ha venido a presentar más de vos sin igual. En taquiles no hay ruidos, no hay carros, no hay ambulantes que gritan. El único tráfico que hace son las ovejas, ¿no? Por ejemplo, las ovejas. Las ovejas no conocen sus casas, entonces se quedan dormidas en la calle. Ya pues, son animales, dejamos. El animal que más os miras es el pájaro jacacio. Todos los días está riéndose de mí, cuando estoy trabajando. Cuando cruza del cerro en cerro, así como ustedes, ¿no? Después de esto, me fui a la ciudad de Puno. Ya yo pensé que en la ciudad de Puno va a haber más tranquilidad, porque es una ciudad más educada de la gente. Ya no voy a escuchar el ruido, no voy a escuchar nada, ¿no? Fui a la ciudad de Puno. Escucho arroz con huevo, arroz con huevo. Y luego sigo caminando. Plátano, plátano, casero, compre. ¿Y qué ves? Ya sigo caminando por la calle. Y a la esquina se escucha. ¡Casero, huevo cocido! Huevo cocido. No tenían ni a aguantar cómo estarán cociendo el huevo. Será de cuero, será de tela. Ya, gracias, no aplauden mucho, tus manos se van a gastar. No se rían, no se burlen de su buen juglar, que ha venido a presentar más cebo sin igual.